Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video del maravilloso juego de Naked Gods of Victory muchachos y para esta ocasión, antes de que llegue el nuevo personaje, vamos a hacer unas tiradillas en los summons a ver que nos puede tocar, a ver si vamos a correr con suerte y pues vamos a darle de una muchachos entonces vamos a ser diferentes, nos vamos a enfocar en distintos lugares a ver que nos va saliendo y vamos a empezar con los cristales a ver si nos toca una SSR y de las nuevas y de preferencia también que sea una bastante potente entonces vamos a ver al inventario y tiremos esos cristales morados y dorados bueno muchachos, entonces aquí en el inventario tenemos para dos tiradas de los cristales morados generalmente nunca me cae nada, hay gente que dice que si les toca, a mi no y no creo que esta vaya a ser la excepción, vamos a darle entonces y tenemos una delta, lo ha dicho gente, lo ha dicho pues nada, ya me lo esperaba, ya me lo esperaba entonces vamos a hacer la siguiente, vamos a volver a lanzar este moradito a ver si nos toca algo, vamos, de una, sin mente, sin mente vamos a darle, vamos a darle, yo sé que puedes caer algo, algo SSR, vamos lo esperaba, lo esperaba, a mi siempre me caen en los dorados siempre, entonces vamos a mirar que nos toca en el dorado que nuevo SSR, vamos aquí en el doradito por favor que sea una nueva y que pueda usar bastante bien entonces vamos a darle, usemos estos cristales dorados y que nos toque un nuevo personaje por favor que no sea dupe, que no sea dupe vamos, vamos, a ver bien, mis sillies vamos, que sea nuevo, que sea nuevo, que sea nuevo que sea bien, bien gente oh, bien, 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 bien add me, add me bien, porque me alegro primero, no la tengo segundo, un personaje que encaja bastante, bastante bien con Scarlet en el equipo que ya próximamente estaremos en un video hablando de un equipo con Scarlet, pero bien buen personaje para combinar con Scarlet me encanta, me voy súper, súper satisfecho de verdad bien, bien, bien bien, nuevo y bastante útil para el equipo que quiero crear entonces ahora muchachos lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a los summons a los banner y vamos a hacer unas cuantas tiraditas de multi-summon a ver cuántos SSR podemos sacar a ver que nos toca dupe o nuevo entonces, vamos a darle en el banner permanente muchachos entonces, vamos a mirar ojalá me tocara a Mari le tengo unas ganas desde hace tiempo y vamos a probar si hay suertecilla banner permanente vamos a hacer dos tiraditas dos multi-summon y por favor Mario, volumen son de las que deseo que no me han salido pero en algún momento caerán entonces, vamos a ver que nos toca vamos, por favor por favor entonces, con cuidado con cuidado por acá ver moraditos y se vuelve dorado de una vez vamos moradito no, dorado pecado vamos que lástima que lástima gente bueno, es lo que hay al menos sacamos los tickets negros nada, vamos otro vamos otro vamos otro puede que este fuera el de calentamiento entonces vamos al siguiente vamos al siguiente a ver si nos toca una Mari o una Volumen bueno, listo no me voy de exigente que me toque algo nuevo o al menos un SSR vamos vamos, vamos, vamos con cuidado con la palanquita que se pueda volver doradita vamos a ver vamos a pasar va a pasar doradito, doradito, doradito morado, dorado, dorado, dorado no pick out tampoco no no hubo suerte en este permanente bueno gente a veces puede suceder no voy a tirar más acá vamos a reservar un poquito esos tickets y nos vamos a ir al banner de amigos gente ese banner que nunca excepciona aquí con puntitos de amigos vamos a ver que nos toca de verdad este banner es una maravilla siempre confío en él entonces aunque no tenemos pilgrim pueden caer cositas buenas vamos ah, bien dorado vamos gente sí señores sí señores bien, bien a ver dame dos dame dos no, tenemos una en la posición cuatro entonces listo una dos muy bien velorta tres acá se viene gente acá se viene vamos, vamos que sea nuevo que sea nuevo misilis que me siguen los misilis vamos, vamos que tenemos ah, no ya la tengo bueno, un dupe un dupe viene bien viene bien un dupecito para la señorita Maxwell para la ingeniera y ya no tenemos más gente pero bueno está bien está bien no nos fuimos con las manos vacías lo mejor fueron los cristales y bueno el banner de amigos que nunca decepciona muchachos de verdad ese banner de amigos es una maravilla ya saben a diario saquen sus puntitos hagan amigos envíen reciban que de verdad este banner es de lo mejor que haya visto esperemos que agreguen muchos personajes más a futuro que eso va a suceder obviamente entonces vamos con paciencia y con ganas en el juego recuerden suscribirse a la campana un buen like para que yo te lo siga recomendando ustedes no me pierdan de ningún video con esta maravilla de juego a diario muchachos y en directos también así que muy importante esa campanita seguirme en twitter recuerden también abajito el botón de unirse por si quieren dar ese apoyo extra para que todo esto vaya con más y más ganas y fluidez y no siendo más nos vemos en el próximo chao